En el vídeo anterior aprendimos a construir las triadas En este vídeo le vamos a agregar una nota más a cada uno de esos acordes para hacer los acordes con séptima Vimos las triadas que salen de la escala mayor La mayor, menor y disminuida A cada uno de estos acordes yo le voy a agregar ahora una séptima Entonces, si yo tomo la triada mayor, voy a hacer todos los ejemplos en do Si tomo la triada mayor y le agrego la séptima mayor Este acorde se llama MAJ7 o mayor 7 En cambio, si a mi triada mayor yo le agrego la séptima menor Este acorde es 7 o dominante Al acorde menor le voy a agregar una séptima menor Este es al acorde menor 7 Y a mi acorde disminuido es a séptima menor Ahora, este acorde ahora se llama semi disminuido O también le llaman menor 7, bemol 5 Ya que la única nota de diferencia entre el menor 7 y este es la quinta Recordemos las inversiones Es decir, si yo tengo el acorde de DO MAJ7 Tiene las notas DO MI SOL SI Esta combinación de notas, sin importar en qué posición esté O en qué registro del teclado está Ese es DO MAJ7 Las inversiones yo las voy a usar para enlazar mis acordes De una manera más práctica Sin mover tanto mis manos del lugar o mis dedos Y de esta manera Unir mis acordes En el siguiente video vamos a ver Cómo enlazar mis acordes de una manera muy común Para crear composiciones Y de esta manera muy común